Y al sonido de este tambor, al sonido de esta banda con el sabor de Big Black Box, todos cantemos ese coro. Juan Pablo desde Chile, Julián desde Chía, mucho desde Bogotá y quienes hablan Medellín son... ¡Descantamos esto! 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 ¡Cantamos esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto fue mi Black Box Síganos en nuestras redes Gracias por la invitación Gracias a mis ojos ¡Suscríbete! ¡Compezamos con la chifra de banda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!